Música El próximo domingo 26 en la parroquia local vamos a estar después de la misa, o sea a partir de las 20 y 30 horas vamos a estar participando con los coros locales, los coros que están a mi cargo de los festejos del día de Santa Cecilia, que es la patrona de la música que bueno, en realidad el día es el 22, pero bueno, la vamos a estar haciendo el domingo 26 como para que quede fin de semana y dentro del espacio físico de la iglesia que es muy lindo y adecuado para la música coral sin amplificación así que bueno, vamos a estar haciendo como sería el cierre de los trabajos del año de tanto Cantoría Juvenil como los coros de Habitat y bueno, las chicas de Contrarreloj también van a ser parte de su cierre con unas canciones acústicas así que bueno, vamos a estar haciendo parte del repertorio que hemos trabajado en el año en realidad estamos viendo eso, a ver si podemos hacer una canción en total en conjunto, como decís vos, como para cierre de tipo masa coral pero bueno, todavía no lo determiné porque la complicación real es que no coincidimos con los días ni horario de ensayo, entonces bueno, vamos a ver si lo podemos hacer y si no, bueno, será cada cual su actuación con su repertorio en realidad los tres coros hacen, y las chicas inclusive de Contrarreloj hacen repertorio de música popular, nacional e internacional las nenitas más que nada del coro de Habitat están trabajando repertorio nacional con algunas canciones folclóricas y otras de rock nacional y bueno, por ejemplo la cantoría hace de todo un poco hace rock, hace melódico, alguna que otra canción de tango, folclore, candombe todo dentro de lo que es la música popular y las chicas de Contrarreloj están con, bueno, con temas propios y también repertorio de música popular, nacional e internacional y la idea es que no sea un espectáculo muy largo ni tedioso sino que bueno, puedan llegar a ser cuatro o cinco canciones cada coro como para que esté en una franja horaria de un espectáculo de una hora, hora y pico así también al ser domingo tampoco se hace muy tarde estamos con mucha ansiedad las chicas, pero bueno la idea es que en solas es la primera vez ya habían participado en el día de Maipú cantando todos juntos los coros de la marcha canción de Maipú pero bueno, ahora van a hacer su repertorio y ellas solas el balance es súper positivo hay gente, bueno, por ejemplo el coro de adultos hay gente que ya venía cantando hace mucho tiempo pero otra que se acercó por primera vez y bueno, y ha generado el espacio para que justamente empiecen a hacer una actividad que no la trabajaban y las nenas, la mayoría, no todas hacen canto solista y bueno, el hacer canto grupal también tiene una experiencia diferente y bueno, y van generando también un conocimiento a nivel de escucharse y de aprender a cantar en conjunto que enriquece la formación musical que puedan tener Bien, domingo 26 a partir de las 20.30 ni bien finaliza la misa hacemos este festejo por el Día de la Música el Día de Santa Cecilia Los esperamos a todos